Hola que tal mis amigos, bueno pues ya voy llegando nuevamente a mi trabajo voy a hacer ahora un piso, voy a hacer una colocación de piso y así es que vamos a continuar con el video, apenas voy a tocar la puerta y continuamos bueno mis amigos pues como ven aquí ya llegué a la casa del trabajo fue donde forré el baño y aquí estoy colocando el azulejo me llevé mi nuevo láser económico a ver si es cierto que sirve y pues por unos milímetros no está bien la escuadra pero pues si te ayuda en algo así es que vamos a continuar viendo el video bueno pues aquí estoy haciendo la pasta en el bote de 19 litros como les había yo comentado primero se le pone un cuarto de agua y después se vacía poco a poco el pegasulejo para que se facilite revolverse para que se haga más fácil porque si le echan todo el bulto se hace dura y pueden quemar el taladro o el batidor lo que tengan por eso poco a poco para que no se caliente igual el taladro así es como yo lo hago y como ustedes ven así le voy echando poco a poco hasta que termino de vaciarle todo el punto y la pasta se hace espesa no se hace ni dura ni aguada para los amigos que quieren aprender a hacer pasta para pegar azulejo así se hace ni dura ni aguada se hace espesa yo cuando inicié a trabajar se me hacía difícil pegar el azulejo hacía yo un cochinero porque quedaba muy aguada la pasta entonces poco a poco fui aprendiendo y ahora ya se bueno ya se hacer más o menos bien este trabajo que es lo que a mi me gusta a mi me gusta mucho la colocación de azulejos como ustedes ven ya había yo este colocado las piezas del otro lado pero después me arrepentí porque como del lado izquierdo está la puerta entonces me iba a quedar el corte de este lado donde estoy del lado derecho y decidí mejor colocar la primer pieza de ese lado para que el corte quedara del lado de la puerta y así no se viera bueno si se ve pero ya es mínimo y el detalle pues casi casi me alcanzaban las piezas ahí el detalle me este quedó de de dos centímetros pues ya fue mínimo casi no fue corte mucho corte y este entonces decidí poner la primer pieza ahí en la esquina y ya de ahí desplante toda la la hilada y aquí llevo este llevo un desnivel porque como en medio hay coladera tuve que darle desnivel en la otra parte de del otro lado hacia atrás de donde estoy ahorita estaba este el desnivel pero hacia la pared entonces tuve que engrosarle con pasta para que me diera el desnivel a la coladera y pues así va quedando el el piso llegué como a las nueve de la mañana bueno la verdad es que vivo lejos de aquí de donde estoy aquí estoy en Ectep y yo vivo en Valle de Chalco entonces aunque salga temprano pues hay mucho tráfico y bastante tráfico de hecho me hago dos horas de camino a ahí a la casa del trabajo porque tengo que llegar y caminar este como unos 10 minutos aparte de cuando me bajo del metro y bueno miren aquí estoy checando el la escuadra con el láser nuevamente pero pues es la primera vez que lo que lo utilizo el láser entonces me costó un poco de trabajo y lo subí primero a la pieza de azulejo lo puse abajo y ya hasta que me quedo pues ya queda ya estando el el láser a escuadra pues ya seguía uno de los dos lados de hecho estaba pues un poco descuadrado ahí el muro tuve que hacer un pequeño corte como de un centímetro del lado izquierdo así como se está viendo el video aquí es donde les muestro como aplico yo la pasta primero pues lo hace una poca después con la llana dentada esta llana dentada es de de un centímetro el cuadrito esa llana es para pisos porque hay una que es más chica y es para muros es de medio centímetro pero la verdad a mí me gusta más aplicarla con esta llana en la pared y en el piso y este porque siento que tiene más 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 juego o sea me da más oportunidad de bajar la pieza si es que quiere bajar miren aquí ya me estaba yo equivocando la estaba yo poniendo al revés pero lo bueno que vi es ese detalle bueno pues este que más le estaba diciendo de la llana dentada esta llana dentada yo la ocupo en la pared y en el piso y la pasta un poquito espesa para que se pueda trabajar muy bien a veces ya quisiera retirarme de este trabajo porque pues ya las rodillas ya me duelen de he trabajado mucho tiempo yo creo que como como unos como unos 5 años llevo seguidos de trabajar la aplicación pero bueno más antes ya había yo trabajado en Estados Unidos con unos primos y este o sea ya fue poquito el tiempo que trabajé pero después que me vine para acá seguí trabajando de la colocación de Azulejos y pues si me gustó me gustó el trabajo hay veces que también lo pienso porque el cortar con esmeril hace mucho polvo entonces todos se meten en la nariz todo eso te afecta los pulmones este pues luego usa uno cubrebocas pero pues sigue siendo lo mismo entonces pues ya ni modo ¿verdad? a eso venimos al mundo a vivir la vida y a trabajar hace unos años cobraba yo muy barato el trabajo después me di cuenta que es una friega lo que se lleva uno ahí el estar hincado el polvo el andar cargando material y he decidido este cobrar ya más caro ¿verdad? porque pues si cobras barato no vives no vives bien se desgasta uno y pues mientras esté vivo aquí uno pues hay que seguir trabajando pero también hay que regalar el trabajo aunque sabemos que mucha gente pues no tiene para pagar ¿verdad? pero el trabajo de azulejo es un lujo no es una necesidad por eso hay que hay que pensar en el futuro yo ya tengo 20 años trabajando en la construcción en la barrería pero como les digo un tiempo trabajé en Estados Unidos colocando azulejo y aquí en México trabajaba yo con mi papá en la albañilería y yo sé hacer de todo sé hacer una casa desde desde tirar una vieja hasta construir una nueva todos los cimientos el azulejo el azulejo el tirol y eso plomería un poco de herrería de todo sé trabajar por eso yo de hambre no me muero pero ahora también estoy trabajando de artista ya que es otra ¿cómo se dice? es otra herencia que mi papá me dejó mi papá él tocaba con sus hermanos tenía dos hermanos más bueno tres pero dos eran los que lo seguían mucho y hicieron un grupo norteño así de los norteños viejitos con Tololoche bajo sexto y a Colón y después nos enseñó a tocar nosotros nos íbamos a a los tiang a los mercados a cantar con él cuando él no tenía trabajo nos llevaba y pues nosotros nos íbamos bien contentos también este llevó un tiempo que nos llevaba a vender frutas secas nueces y frutas secas nos íbamos a vender y pues la verdad si vendíamos algo y bueno pues de músico también tengo el grupo norteño con mis hermanos luego me voy con otro grupo y miren que rápido se ve que estoy pegando aquí esto pero pues es el video que bueno que fuera que así trabajara uno a ver como se va viendo miren perdón perdón si les cuento esta historia de mi vida mientras está el video pero es para que no se aborran bueno pues vamos a continuar viendo el video ya vieron y aquí ya llevo más de la mitad del piso de la colocación y de este lado fue donde entró más grueso que le tuve que dar desnivel porque el señor ya me había dicho que tenía toda la bajada para allá para la pared pero no era mucha pero si subió como como dos centímetros de pasta entonces ya le di un buen desnivel para que tuviera buena caída a la coladera hola mis amigos bueno que creen que se me acabó el Pegasulejo que no hay quien vaya a comprarlo necesito ir a comprarlo me prestaron su carro ahí los señores miren voy a ir a buscar una tlapalería a ver donde hay saludos saludos para todos mis seguidores y mis suscriptores ya me dito acabo el piso van a ser las son dos y media de la tarde ya me dito lo termino lo que ya me estoy pasando bueno lo voy a cortar y ahorita continuamos con el video ya llegué aquí a la tienda ya compré gripe azulejo saludos saludos para toda la gente ya a ver si me aguanta la bicicleta si si me aguanta nada mas llevo un bulto y este y este pues vamos a seguir echándole ganas ahí al piso ya me falta como un metro y me falta que mas me falta me falta el zoclo y lecharear pues yo creo que si lo termino ahorita mientras no me salgan con otra cosa ya lo termino así es que vamos a continuar con el video saludos para toda la raza aquí ando en EKTP saludos para todos bueno pues regresé y aquí ya seguí pegando las últimas piezas que me faltaron faltaron dos cuatro seis piezas que casi se llevaba todo el bote ahí fue donde entró un poco mas grueso porque esto tenía mucho la la caída me parece que el señor de ahí fue el que hizo el piso y antes no estaba esa pared por eso quedó el desnivel hacia allá pero pudimos arreglarlo con con el piso que colocamos ahí le ingresamos mas para que tuviera buena caída bueno pues aquí ya había yo terminado de colocar todo el piso y continué con el zoclo y así lo que hicieron del tamaño que venía la pieza tenía veinte veinte por cuarenta veinte por cincuenta la verdad ni lo medí el zoclo es fácil y rápido de ponerlo aquí continué echando la junta en las líneas le puse junta negra porque ya la tenían ahí en la casa entonces no querían que se desperdiciara le empecé a limpiar yo lo limpio con esponja porque estaba medio poroso bueno yo todos los pisos los limpio con esponja me gusta limpiarlos con la esponja y aquí ya lo termine miren como quedó se ve un poco opaco pero pues es por la humedad que quedó ya cuando se lava se queda muy bien yo le digo a los clientes que cuando laven después de dos o tres días y lo pueden lavar con jabón roma y así lo han hecho y ya queda limpio y brilloso bueno mis amigos gracias por llegar al final de este video y recuerden dar like suscríbanse a mi canal y nos vemos en el siguiente video Max el mexicano saludos para todos gracias gracias